El trapero vuelve a alborotar el ciberespacio Bad Bunny Photo, Getty Images Bad Bunny vuelve a alborotar las redes con una de sus peculiares publicaciones. En esta ocasión, el intérprete urbano publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece sentado, sin camisa y al parecer sin pantalones. Bad Bunny acompañó la foto con el mensaje, yo solamente soy Feli y ZZZ. Por el momento, no se sabe si alguien le tomó la foto ni en dónde fue la captura, aunque, según la procedencia del post, Bad Bunny se encontraba, por ahí hueviando, el cantante, quien en abril participará del famoso festival musical Coachella, siempre se ha mostrado sin complejo o pudor a la hora de mostrar su cuerpo en las redes sociales. Desde modelar para la revista digital Galore hasta mostrar en un selfie su bello púbico.